Hola chicos, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer de hoy? Vamos a hacer una carrera de vieja Una carrera, no de viejas, una carrera entre un coche y una culebra Tenemos los matos de la culebra y ese es el coche Vamos Vamos, es que cantiga A ver, ponte Ven Uy, me la has pisado, me la has pisado No, no va, no va Uy, uuuh, uuuh Uuuh Marte, voy a pelar Mira que te pico, que te pico, que te pico Espera que te derro ya, que te derro ya Uuuh, casi, casi, casi Uuuh Ha ganado el coche por poquito, eh Lo despedimos ¿Cómo? La próxima competencia será Un coche y un Toco, 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 toco Bueno, vamos a ver Y un helicóptero Y un helicóptero Y un helicóptero, vamos Vale, adiós, despídete de este video Adiós Adiós, chicos Vamos a ver el helicóptero